En el área triestatal En el área triestatal 718 Entertainment Para contratos 917-578-9169 Sentir de pronto amanecer Con una inmensa claridad Dejar atrás lo que era gris Para descubrir lo que es verdad Poder vivir la realidad Sin el ayer ni el que dirán Todas esas cosas que pensamos Sin pensar Eso es del amor El despertar Abrir los ojos y soñar Que tienes todo para amar Sentir que te habla el corazón Y que puedes dar felicidad Mirar al mundo con voz Poder llorar o suspirar Todas esas cosas que nos pasan Sin sentir Eso es en la vida El despertar Es un escándalo Lo dicen Y hasta me maldicen Por darte mi amor No hagas caso de la gente Sigue la corriente ¿Y quién más? Con eso tengo bastante Vamos adelante Sin ver que dirán Conmigo te llevaría A donde nadie nos viera Que si esto es el escandaloso Es más vergonzoso No hagas caso no saber amar Seguirle, Rablito Seguirle, Rablito Es un escándalo Sigue la corriente Ven palabra Y yo Vaso Ana Arla Espera No Madura No V Espera V Espera Arla Es � . ¡Gracias! 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 Una noche especial que vamos a empezar en honor a San Marcial, ¿no es cierto? Así estamos comenzando ya y vamos a dar inicio en pocos momentos. Muy buenas noches, amas y caballeros, bienvenidos a este sufarra, su evento. Vamos a dar inicio este programa para lo cual rogamos, amitas y caballeros, nos ponemos de pie. Por favor, amitas y caballeros, nos ponemos de pie. Rogamos a los papás siempre, por favor, controlen a los niños. No queremos el muy conveniente en esta noche. Comenzamos pues con la fecha de sábado 17 de noviembre año 2012. En Junto a celebrarse la fiesta de aniversario al Patrono San Marcial 2012. Vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso la entrada del Coro San Marcial. Ellos se encuentran con puestos por Manuel y Azucena Jigua. El aplauso para ellos, por favor, hace la entrada del Coro San Marcial. El aplauso fuerte para ellos, el aplauso para San Marcial, que se escuchen. También pues por supuesto, tenemos en compañía de ellos la entrada de José y María Gutián. ¡El aplauso para ellos! ¡El aplauso para ellos! El aplauso para ellos, por favor, hace su entrada en esta noche a festejar al Manolo San Marcial, año 2012. Y por supuesto, también para entrar, pues, se da con broche de oro, tenemos la entrada del señor Luis Quica. El aplauso para ellos, por favor, hace su entrada en esta noche a festejar al Patrono San Marcial. ¡El aplauso para él, para el caballero de la noche! ¡Que viva San Marcial! ¡No se escucha! ¡Que viva San Marcial! ¡Eso, por supuesto! Aquí nos vamos a acomodar, aquí nos vamos a acomodar. Tenemos un programa social, tenemos un protocolo, pues vamos a seguir paso a paso. Y para ello vamos a dar las palabras de bienvenida a cargo del señor José de Uteán. El señor José de Uteán, le tenemos el micrófono. Buenas noches. La verdad, estoy muy agradecido que esta noche estén aquí acompañando. Como ustedes saben, que hoy es el aniversario de San Marcial. Y espero que pasemos, bailemos, tomemos, disfrutemos de esta fiesta. De todo corazón, a todas las personas que vinieron de Don Aila, en Los Gileses, muchas gracias. Y esperemos disfrutar de esta fiesta. Muchas gracias y esperemos seguir vivos el año que viene también. Gracias. ¡El aplauso que se escuche! Hoy deseamos como una diversión total, una alegría festejando al Patrono San Marcial. Y por supuesto, también tenemos a continuación palabras de agradecimiento por el Patrono y el señor Manuel. Le damos el micrófono. Muy buenas noches, queridos amigos, familiares. En primer lugar, quiero dar gracias a Dios por este momento tan especial que es para nosotros. Gracias a Dios, ya que hoy es el aniversario de nuestro Patrono San Marcial, de mi pueblo. Me siento muy agradecido a cada uno de ustedes que se dieron cita a esta noche. Muchísimas gracias de corazón a mis paisanos que están aquí presentes, a toda la gente que vinieron de New Jersey, de New Island. Muchísimas gracias de corazón y espero que sepan disculpar todo lo malo que encuentren esta noche. Hemos hecho esto en agradecimiento porque tenemos fe a nuestro Patrono San Marcial y queremos recordar un país muy lejanos. No queremos dejar la costumbre y hemos decidido hacer por una causa. Estamos trabajando por nuestro pueblo. Como sabrán la gente que nos han acompañado en los bingos, el aniversario que hacemos al final del año, pues en realidad nos sentimos muy agradecidos de corazón por esa enorme bondad que tienen hacia nosotros. Y esperamos que sepan disculpar y disfruten de esta noche maravillosa que hemos organizado con cariño. El coro que está conformado por mis hermanos, mi cuñado, mi esposa, mi amigo Colás y mi hermano. Muchísimas gracias y que viva San Marcial. No se escucha, no se escucha. ¡Que viva San Marcial! Más fuerte, solamente Mujercita. ¡Que viva San Marcial! Ahora los caballeros, vamos a ver cómo están. ¡Que viva San Marcial! Ahí está la fuerza vaga, por supuesto. Gracias a ustedes por la invitación que nos ha hecho extensiva. Acá pues siempre mucho les agradecemos. Segundo año consecutivo que estamos con ustedes. Gracias a María Azucena por esa noche invitación. Muchísimas gracias. Muy amable para ustedes. Después de esto creo que vamos con el bufet. Vamos con el bufet, ¿verdad? Una media horita más esperamos para el bufet. Mientras tanto, mientras tanto, el señor Colón por acá preparó una buziquita para bailar. Vamos a disfrutar esta noche. Les voy a pedir a ustedes, por favor consuman. Esta noche estamos en un hogar súper especial. Estamos festejando las fiestas de San Marcial. Y por ello queremos firmar a lo grande todos los fondos recaudados en esta noche serán a buen beneficio para la construcción de la iglesia. Así que pues déjenme comunicarles esta noche. Vamos a consumir un total que vamos a pasar récord esta noche. Señor DJ, ¿listo? Por acá creo que se alicia el señor DJ. Mientras tanto, pues invitamos caballeros y navistas. Pueden estrenar pista en el sonido y en producción. Y la animación que viene a verlo con Charly en la música Ángel DJ. Y por supuesto, más noches se viene en la interpretación musical de este grupo tropical. ¡Bienvenidas! Bienvenidos, pueden tomar asiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a consumir una alabanza. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Ahora? ¡Solamente vinieron puras brillas ¡Baron resucido! Ahistoire, chicas, con la baloncita Por acá, por este rápido llamado Supidez no vamos a pediría Los demás quedaron en casita Invitamos a tomar, por supuesto, las leyeses a 10 dólares El agua a un dólar, el calientese a un Dot y también la zona a un dólar ¿Perdeltas? Entonces, así estemos a pasar una noche ya pasamos a merengue, ya pasamos a rubia venda a bailar, venda a bailar No te quise conmigo sin nada al saber que tu amor está olvidando, que tu amor está olvidando. Porque será mi decisión para mí, es verdad que olvidarte y que será de mi destino. No vayas a pensar que siento pena, si no estás en mi vida sin mis ojos no. Son solo dos cositas que están ya, que no tal vez saben que ya te marchan. No vayas a pensar que siento pena, si no estás en mi vida sin mis ojos no. Son solo dos cositas que están ya, que no tal vez saben que ya te marchan. Queridos amorciales, no se escucha, no se escucha, queridos amorciales. No vayas a pensar, que no tal vez saben que ya te marchan. Que te quiero, que te quiero, que te quiero, que te quiero y la mía. Que te quiero, que te quiero, que te quiero y tu amor y mi no sabía. Vamos a ver, solamente dos segundos nos vamos a marcar, amarillo arriba. Vamos arriba, vamos arriba. Vamos arriba, vamos, ¿dónde están las mujeres? Oiga, no se escucha, se quedaron en casita hoy. ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están los hombres? Oiga, la barra está brava. ¡Que viva San Marcial! ¡Que viva San Marcial! ¿Dónde están los ecuatorianos? Arriba los ecuatorianos. Los hinchas del Deportivo Cuenca. Los de Barcelona. Los de la vida. Los de los equipos millonarios del M&D. Ahí están, lo cierto. Hombres y mujeres, papitas arriba, papitas arriba. Cha, 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 moviendo, cha, 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 moviendo. Cha, 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 moviendo. Sí, 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 señor. Arranca, dice ahí. ¡Viene el party! 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 Vamos a resistirte con la ruta, despegue la bandita, vamos a resistirte con la ruta, despegue la bandita. Son poqueros, papas, ganas, tri, 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 tri. Son poqueros, papas, ganas, tri, 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 ¡Gracias! 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 y gente eléctrica y gallegas, allá nos veremos, con mucho cariño, para bailar y gozar. Y gente eléctrica y gallegas, allá nos veremos, con mucho cariño, 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 con mucho cariño. Y así con mucho cariño, déjeme vivir la vida, y así con mucho cariño, déjeme vivir la vida. Yo me estoy como rosa, por eso mi bendichosa, yo me estoy como rosa, por eso mi bendichosa. Y como lo que está dando bien, no me deja de querer, es que lo debo tener. Y te vuelvo a dar un pie, si se rindo, no lo ves, déjeme vivir la vida. Y como la sola vez más, no me puedo olvidar, soy libre de nacimiento. Aunque sepa que al final, solo no voy a terminar, tú te hay que vivir la vida. Y como la sola vez más, no me puedo olvidar, es que lo debo tener, 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 es que lo debo tener. Y como la sola vez más, no me puedo olvidar, es que lo debo tener, es que lo debo tener, es que lo debo tener, es que lo debo tener. Y como la sola vez más, no me puedo olvidar, es que lo debo tener, 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 es que lo debo Yo no tengo aquel amor que nació en mi corazón, que tanto me hizo cumplir, rogándote que vinieras a la bomba de tu ilusión, rogándote que vinieras a la bomba de tu ilusión, y yo nada siento en mi alma, como antes de lo que he sentido, déjame secar tus lágrimas a la que siente en mi corazón. Déjame secar tus lágrimas a la que siente en mi corazón. Vamos a tomar asiento de manera más convenida, les invitamos a tomar asiento que nos vamos a ir con la danza. En estos momentos se nos viene la danza. Ok, perfecto, pues entonces gracias, se hizo la luz. Por favor, hoy tomamos asiento, dejamos a la mayoría del espacio libre por favor, rogándonos la juez. Colaborándonos esta noche en el grupo de danza Cañar Manta. ¡El aplauso para ellos! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a los integrantes de la danza. En todo momento estamos en la venta de la noticia que me acaban de comunicar. Gracias, caballeros, pues es difícil comunicar eso para mí. Vamos a rogar un minuto de silencio. Acaba de fallecer, pues, el hermano de uno de los integrantes de la danza. Hermana. Así, hermana, perdón. Hermana. Hermana. Entonces, vamos a tomar un minuto de silencio y respeto y que descanse en paz. Entonces, pues, gracias a las personas que colaboran de esta manera. En homenaje, pues, a la hermana del caballero que nos acaba de comunicar esto. Nuestro más sentido no tan especial para usted y para toda su querida familia. Seguimos con el programa de la noche. Y por acá, ya está listo, el grupo Cañar Manta. ¡El aplauso para ellos! Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues, primeramente quiero agradecer al grupo de danza Cañar Manta pues quisiera pedirle a la señora Rosa que se acercara ya que nosotros el grupo de coro tenemos un reconocimiento para usted. algo pequeño pero con mucho cariño que hemos organizado para hacerlo y primeramente estamos muy agradecidos con el grupo ya que es el segundo año muchísimas gracias de corazón estamos muy agradecidos, gracias al grupo por darse ese ese minuto de aire de baile que nos están regalando para la gente, muchísimas gracias y eso es un pequeño reconocimiento para ustedes del Santito gracias buenas noches con todos en nombre de Cañar Manta quiero agradecerles a los señores priotes en especial a la señora María que me hizo la cordial invitación y que venimos a participar en honor a San Marcial y que viva esa linda gente de Alausí y que viva nuestro pueblo Ecuador también nuestro país querido San Marcial no se escucha que viva San Marcial ahí está por supuesto me parece que continuamos con la danza ¿verdad? ok el último danza la última colaboración gracias Bill al grupo Cañar Manta por haber asistido esta noche le vamos a hacer bailar le van a hacer gozar esta noche ¿no es cierto? vamos a acompañar con las palmitas y eso suena señores acompanyemos con las palmitas eso papitas, papitas sí, 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 sí que viva San Marcial o se escucha que viva San Marcial eso y la gente ganó sí amigas, amigas, amigas que actúen esas palmitas hoy están los delitos de San Marcial con esos palmitas arriba ¿dónde están los friostes? amigas ¡Gracias! 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 ¿Dónde está Cañar Manta? ¿Dónde se escucha? ¿Dónde están? ¡Eso! ¡Que vivas a Marcial! ¡Que vivan las mujeres! ¡Que vivan los hombres! ¡Eso! ¿Y dónde están los ecuatorianos? ¡Y cómo se gozan! ¡Joy! ¡Gracias! ¡Y la gente de L! ¡Ahí está mi gente de L! ¡La gente del Austria! ¡Cuando vean los presidentes anoche! ¡La gente de Cuenca! ¿Dónde están mis choritos cuencanos? ¡La gente de Aloncini! ¡Dónde está mi gente de Aloncini! ¡Y los judiciosos de la noche! ¡Bien! ¡Oiga! ¡Ahí está! ¡Eso está encendido! ¡Eso está súper que prendido! ¡Pues a la gente que todavía sigue llegando! ¡Y hoy estamos en primera fiesta! ¡Pues ya decimos! ¡El acto de la danza! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A Callar Manda por su asistencia! ¡Caballero! ¡Muy bien! ¡Eso es muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh! El cadillazo solamente dos, la soda y el agua a un dólar. Igual también le hacemos la invitación para que siga queriendo su tiquecito para la rifa. Tres fabulosos premios de esta noche. Estamos refuendo el primer premio, una tablita, una tablita, pues se hace un carácter, simplemente y pobremente. Qué buenísimo premio. También tenemos una bicicleta y tenemos el tercer premio, cash. Y por supuesto, pues el cash no está tan bajito. Está buena la cantidad del soquecito que se está viniendo en honor a ser marcial 2012. Miro palabras para música, señor DJ, ¿preparado? ¡Listo! ¡Ataque! ¿Queremos ver? ¡Oiga! ¡Agarre parejita! ¡En vida! ¡En vida! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Friga, friga! ¡Aguerre! ¡A mi suerte! 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 ¡A mi suerte Pero sé que más mi vida se ha tapado Si el paso me sigue el destino Me va a decir que el destino Hasta que iré, por qué creer Hasta que iré, me guiaré Hay todos los días finales ¿Dónde están las mujeres? ¡Apríodas, bulliciosas! ¡Colteritas, colteritas, mamá, mamá, rígola! ¡La que tiene su marido! ¡Ay, ay, ay! 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 ¡Gracias! 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 Así que, ¿dónde están las solteras? ¡Ay, solteras! Bien cansada la ciudad. ¡Vaya, qué chévere! ¿Dónde está mi gente ecuatoriana? ¡Cómo se gusta! ¿Y hasta qué hora le damos hoy día, compadre? Hasta las 6 de la mañana, ¿verdad? Hoy sí, DJ, hoy trabajamos hasta las 6 de la mañana, así que no se preocupe. Gatos, pagados, hospedaje, todo por acá. ¡Listo! ¡Ok! ¡Palmas arriba! 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 ¡¿Dónde están las mujeres?! ¡Arranca, señor Liguelín! ¡Ataca! ¡Arranca, señor Liguelín! ¡Ataca! ¡Arranca, señor Liguelín! ¡Puesca! ¡Puesca! ¡Groces en el deportivo Puesca! ¡Groces en Barcelona! ¡Groces en Liguelín! ¡Groces en Liguelín! ¡Aquí está! ¡Venidos, directions en Liguelín! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de los eventos, me parece que vamos con la primera rica de la noche, la rica de la noche, vamos a ver, ay que cansarse, tiendeo, se que me dejaron cansarico, cansarico, vamos a ver, salud para nuestros panas, por acá pues, el vocal de Comité, permanente de Pesejos, permanente de Escuatoriano, se me ocurrió la palabra y la palabrita, pero bueno, vamos a ver por acá, ¿quién quiere 100 daritos? Así de fácil y sencillo, ¿quién quiere 100 daritos? La mano arriba, el que quiere 100 daritos, señor DJ, vamos a poner una basecita, una musiquita que hinchibre para la rifa, vienes por acá, prepare su boleto, prepare su pique, que nos vamos por acá con la rifa, se vienen por acá la rifa, señores señores, navitas y caballeros, niñas, niños, por favor, prepare su pique, wow, eso sí, el premio de la noche, se nos va la rifa, se nos van 100 daritos, cansar, el segundo premio, se nos va la disipteja, ¿quién quiere 100 daritos, niñas, 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 Ahí está, que manda Oiga Oiga, esta visión chévere por acá Ahí está, un cerro kilómetro Los bonitos en el paquete Ahí está la bicicleta, a ver, a ver Bicicletita para mañana Se nos va ahorita Ok, a ponerse en la fila Muchachos del grupo Mi gente del público, damitas y caballeros Vamos a buscar una manita Bien bonita, una manita inocente Mi corazón saque el numerito Vamos a hacer tres números seleccionados Los tres Y vamos a sacar dos valios El cuarto es valido, ok Gracias, mi amor El número 510 510 Eliminado Ok, su número no juega Vamos a ponerlo por acá Un numerito más Véngase por acá mi reivindic ya Véngase por acá mi corazón chiquito Un numerito El segundo descalificado es 108 108 El descalificado Descalificamos ese número Vamos al tercer descalificado Y el cuarto es valido, ok Bien, muchachos Una niña más que venga por acá Una manita inocente Para que no digan que esto es argolla, ok Vamos a ver por ahí El número descalificado es 922 922 Descalificado, ok Arruina secretaria, por favor, por ahí Vamos, tres Ahora Ahora, ahora sí Un barroncito Véngase un peque Véngase mi hijo por acá Él saca el ganador, ok Él saca el ganador El número comienza así Saque su boletito, su pique La emoción se prende Eso es reaca Escuchamos el amor sensual De doña Azucena Por acá Díganme un menudo por favorito 920 920 El número 920 María Reynoso Véngase por acá Doña María Ella que se lleva María o Mario María, no saque doña María Pero vamos a ver si el boleto es válido Vamos a comprobar 920 Es una tarjeta válida Así que le hacemos la entrega De 100 dólares Felicidades mi caballero Esperamos que se caen Del fortaleo de la noche Ahí está Estrega Del primer numerito Hacemos la entrega De más tiques Todavía tiene chance De comprar unos tiquecitos 5 dolaritos 5 dolaritos Ahí se está la tabla De tiques De lo que se vale pues Perdón 5 dolaritos 5 dólares Ahora vamos Con la bicicleta ¿Verdad? A ver Tigre Venga ya para acá Este pálido por favor Me va guardando Ok Tiene un numerito Venga mejor Un numerito Así mismo Tres eliminados Y el cuarto ganador Sáquenle señor Sáquenle No le huele a mucho Se va a durar un armito Pero por favor El número descalificado 990 La persona que tiene 990 Es la persona descalificada Estamos con la bicicleta Ok Les dejo muy en claro esto Un numerito más Dos numeritos más descalificados Y el cuarto es el ganador Venga si hay corazón por acá Un numerito más Un numerito más Número descalificado 5 4 8 5 4 8 Descalificado Un numerito más descalificado Y vamos para el cuarto ganador Tenemos por supuesto la compra de dos Enquecitos más por allá Pero sigue colaborando nuestra gente Todavía está tiempo De participar En la imagen de puesta de bicicleta Y también Una cabla Samsung Galaxy Esos son los premios de la noche Que están de buenos Así que 5 dolaritos 5 dolaritos Vamos al siguiente número descalificado Por favor De manera rápida Venga Se puede acá Ok Siguiente número descalificado 1 4 2 1 4 2 142 Descalificado Ahora sí Vamos por el ganador Mientras por acá Se han comprado Tiquecitos Vamos a ver De la manera más rápida Señor de Jail Por ahí Preparamos Cerquito Me parece que ambos Con el señor de Jail Después de esto Y después Pues continuamos Con el grupo Avanzamos De manera rápida 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 Que tenemos Más tiquecitos Por ahí Me recuerdo Que para mí Que el espectáculo Somos bien producido Lo mejor De lo mejor Para sus fechas Más tiquecitos Por ahí Secretaria Por ahí Más tiquecitos Señorita Secretaria Venga Se puede Corriendo Ahora sí Ahora sí Vamos a ver ¿Le hacemos Una sola? No Vea El primer premio 120 Galaxi Sanzo Ok Entonces Este es el primer premio Este lo vamos a dejar Para más adelante Ahora ya vamos Con la bicicleta A ver Vamos a sacar Un numerito El numerito ganador Se viene ahora Mueval 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 Don Manuel Listo Usarános en favor Como prevoce Y organizador del evento Vamos a ir El numerito ganador Prepárese señor Señora Tiene el 1 Ahí está el 1 Tiene otro 1 Ahí está el 1 Y el último número ganador Es el 6 116 1-1-6 Lenya Quiroz Leila Quiroz Por supuesto Si por acá El número 1-1-6 Se presenta por acá Por favor Para ser el ganador Del premio De la bicicleta Me parece que no se encuentra presente Que hacemos Es ganador Por supuesto Pues entonces Ahí está el número 116 Es el ganador De la bicicleta Le hacemos entrega En estos días Ok Listo Eso es todo Más adelante Seguimos Con la tablica Ok Perfecto Retiramos los premios En el área triestatal En el área triestatal 718 Entertainment Para contratos 917-578-9169 917-679-813-91710-111-5 Millionaire